Desde la sierra hasta la costa, México es un país único. La enorme diversidad natural y cultural con que contamos hace de nuestra nación un sitio incomparable. Gracias a la calidad humana de los mexicanos, hoy somos el octavo país más visitado del mundo. Tan solo el año pasado, llegaron más de 35 millones de turistas internacionales, 11 millones más que en 2012. En nuestras ciudades, el desarrollo tecnológico y la construcción de grandes obras nos fortalecen cada vez más. En cuatro años y medio, la inversión extranjera directa ha alcanzado más de 150 mil millones de dólares, una cifra que supera lo recibido en cualquier otro sexenio completo. Al concluir esta administración, habremos modernizado o construido más de 6.500 kilómetros de carreteras federales y autopistas, que equivalen a viajar una vez y media de Mérida a Tijuana. Con el nuevo Aeropuerto Internacional de México, uno de los tres más grandes del mundo, se atenderá a cerca de 70 millones de pasajeros al año y se dará trabajo a medio millón de personas todos los días. Además, para 2018, casi duplicaremos la capacidad operativa de nuestros puertos marítimos. Este crecimiento se refleja también en la economía de las familias mexicanas. En esta administración se han creado casi 3 millones de empleos que brindan servicios de salud, guarderías, fondo para el retiro y la posibilidad de obtener un crédito para su vivienda. Gracias a estos esfuerzos, hoy podemos afirmar que los rezagos en la alimentación, educación, salud y vivienda están en su menor nivel de nuestra historia. Además, hemos puesto en marcha la mayor transformación de nuestro sistema educativo, para que las niñas y los niños de México cuenten con maestros mejor preparados, mejores escuelas y mejores contenidos educativos. Ahora contamos con 25.000 escuelas de tiempo completo, cuatro veces las que había en 2012, y el número de jóvenes que estudian la preparatoria y la universidad ha aumentado en 1.7 millones. Todo esto lo hemos conseguido trabajando en unidad, sumando esfuerzos para que todas y todos los mexicanos puedan escribir sus propias historias de éxito. Te invito a que conozcas las acciones y resultados que hemos alcanzado para ti en cada una de las 32 entidades de la República. Porque lo bueno cuenta, y queremos que siga contando.